Hola y sean bienvenidos a otro, vamos a decir guía para el tutorial de SS13 y hoy hablaremos de la interfaz y lo que refiere a movimientos básicos todo lo relacionado a empezar a jugar este juego pues a mi, o sea contándolo, mi experiencia al inicio fue bastante poco intuitivo de hecho tuve que ver varias guías y me aconsejaron de, bueno, me dijeron que oye y si ya sé sobre las partes básicas del juego y yo dije pues está bien porque realmente no es tan fácil como parece así que voy a explicarlo por secciones, bueno, voy a explicarlo en dos secciones la interfaz y la jugabilidad una vez que ya estés jugando bueno, esta es la interfaz, se está dividida en tres partes bueno, cuatro si contamos el menú este este es el área de imágenes, visuales y todo aquí es donde hacemos clic a las cosas, donde vemos todas las cosas esta es la sección que yo le digo de comandos está dividido en pestañas, donde podemos elegir los comandos para IC y OOC que significa In Character y fuera de personaje pero en inglés obviamente yo voy a explicar como si una persona nunca hubiera jugado nada relacionado a este juego porque yo no sé el conocimiento que tengan ustedes así que me disculpo adelantado si me estoy saltando cosas o si voy muy lento porque es imposible saber la velocidad o capacidad de cada persona bueno, en la parte de abajo, en esta área dice C, que es como lo que vas a decir esta parte es la del chat tú escribes algo en el chat y se escribe por aquí OOC me disculpo por escribir por fuera de error lo voy a poner estoy haciendo el tutorial de interfase por eso lo voy a poner aquí comentaré no interrumpirlos ok como podrán ver en la sección de abajo si tú escribes aquí aparece acá y todo lo que tú digas va a aparecer acá como ahorita estoy por fuera del juego cuando yo escribo algo aquí en Say aparece automáticamente OOC pero si escribo por fuera aparece OOC pero si escribes por dentro ya escribes en IC en personaje hay que tenerlo en cuenta para no empezar a escribir aquí preguntar y todo por fuera de la interfase porque estás interrumpiendo a los jugadores porque los jugadores leen esto y se suelen salir de personaje ahorita voy a explicar de manera más profunda todo esto es el menú principal estos menús aparecen cuando le das clic en los juegos y también aquí cuando recién entras está dividido en cuatro vamos a decir secciones está el setup character que sirve para elegir a tu personaje aquí en el setup character tú vamos a decir creas a tu personaje desde el nombre que debe de tener un apellido yo le pongo dos por digamos mi cultura pero también podemos si no tenemos elecciones podemos elegir nombres al azar y aparece aquí un nombre al azar voy a hacer un nuevo personaje load so so reset slot reload slot vamos a poner reset slot para que se reinicie no de hecho tenemos que poner load slot creo y elegir un slot vacío para no editar el que ya tenemos hecho en caso de que ya tengamos uno como cuando tú inicia no tienes elegido uno no va a haber problema pero cuando ya tengas elegido uno lo vas a querer editar bueno aquí está vamos a llamarlo a este por ejemplo si tienes alguna preferencia de joke o algo que sientas que te va a caracterizar a ti como personaje en el nombre le puedes hacer referencias o sencillamente poner un nombre que no sea impronunciable de preferencia porque sinceramente nadie va a recordar tu nombre vamos a poner vamos a crear un detective por así decirlo este se va a llamar Gunter se va a llamar Gunter su apellido va a ser Magnum por referencia a las pistolas creo que Magnum se escribe con el no me acuerdo y ya con una pido tiene pero yo escribo dos normalmente Magnum 7 y aquí ya se escribe el nombre y como ya había dicho aquí se randomiza y aquí creo que te permite randomizar el nombre pero no lo he usado vamos a usarlo ahorita creo que te va cambiando los números cada que entras no estoy seguro pero nunca lo he usado así que no es obligatorio tenerlo de preferencia déjenlo en no ok el género aquí ya tiene nombre de hombre o nombre de hombre perdón género masculino y femenino aquí eligen lo que más prefieran los años de preferencia como dice aquí más de 18 y de preferencia menos obviamente lo indica menos de 110 porque no puedo crear un hombre milenario que ha estado aquí durante toda nuestra vida porque estuvo en creogenia cosas así porque ciertas cosas del roleo se basan en base a tu edad si yo pongo que esta persona tiene 60 se va a ser tratado como un anciano pero si pongo que tiene 18 va a ser tratado como un jovencito que no sabe nada también pues obviamente va un poco en tono a tu personaje si haces a alguien que se ve anciano pues obviamente van a creer que tiene más edad y puede resultar que no y ya es algo eso mucho en personaje realmente o sea con que pongas dentro de la de las como te diré espacios o sea que esté entre 18 y 110 no va a haber problema yo normalmente pues pongo una edad promedio vamos a ponerle 30 para que no haya ninguna situación en la situación referente al punto de spawn aquí indicas donde vas a aparecer no estoy seguro si aquí funciona pero yo lo dejo aquí como está siempre van a aparecer en la misma habitación el cuerpo este es para randomizar si tú le das click automáticamente sale un cuerpo aleatorio mira ahí está ah por cierto también te cambia la edad y no aquí no me cambia el sexo pero lo puso como ropa de mujer así que con este se vuelve aleatorio aquí el tipo de sangre en que influye el tipo de sangre que tiene que ver cuando ustedes les vayan a dar sangre en el en el área médica porque este es un juego de rol donde la salud tiene papel si ustedes eligen un tipo de sangre en el centro médico les tienen que dar un tipo de sangre que sea equivalente o que funcione para trasplantes el universal que tienen allá es o negativo pero si ocupan y se desacabe el o negativo ahí van a tener que buscar otro tipo de sangre ustedes pongan el que ustedes quieran eso es cuestión de medicina pero esa es la función del porque preguntan por el tipo de sangre en este juego base a color este no lo he visto pero no creo que haga nada porque aquí están los los tonos vamos a cambiar un tono a ver que pasa y creo que menor número más blanco mayor número más moreno o negro este es el tono del pie si vamos a dejarlo en cien a ver como se ve ya se ve un poquito ligeramente bronceado para mi historia se necesita lentes no estoy seguro que tanto influye porque yo no he tenido un personaje con lentes pero viendo como está el juego si yo le pongo que si mi personaje cuando se quita los lentes seguramente tendrá problemas de la vista y pues eso es 100% en rol si no quieren tener problemas con eso le dicen que no que tiene bien la vista ahora aquí en estilos faciales y de cabello vamos a hacer la derecha y vamos viendo que cabello nos gusta aquí me están saliendo muchos femeninos no sé si el juego va a creer que aún sigo siendo aunque haya puesto mujer no creo ok y si decimos ah es que yo conozco el tipo de cabello que quiero vamos aquí y elegimos vamos a elegir vegetal 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 perdón ok vegetal creo que los nombres de Dragon Ball creo que son nombres de vegetal voy a poner un normal ahí está creo que este es el que tiene también el otro personaje vamos a ponerle el color en el área de aquí de la derecha aquí el estilo facial no se lo toco pero vamos a ver que hace creo que le cambió un poquito el aspecto físico obviamente si está amarillo creo que es la barba lo que sale amarillo si es la barba ok si para saber que tipo de barba quieres yo voy a poner que no quiero barba vamos a ver si hay una opción aquí como digo yo nomás lo he hecho una o dos veces porque yo ya tengo al personaje definido así que tampoco tengo tantas necesidades de hacerlo vamos a ver creo que de hecho ahora que me fijo aquí está vamos a dejarlos así creo que sí ok ahora vamos a la ropa recomiendo que le dejen none para que se vea más realista y si quiere le pueden dejar la ropa interior así está bien hay una sección que creo que es esta en la que tú pones aquí dice no pone una descripción general no es obligatoria pero es para meter a la persona que están relacionándose contigo más en personaje contigo cuando creo que cuando te hacen clic cuando te examinan sale esta opción y te dicen esta persona es un poco mayor esta persona tiene una muesca en la cara esta persona está llena de cicatrices aquí vamos a poner quien se ve degastado y trasnochado así no podríamos ser mucho más específicos y añadirle partes pero no no quiero perder mucho el tiempo cada sección personalizándole bueno este es para cyborgs la parte de abajo el default por ejemplo es un robot eficaz en su servicio yo antes lo había puesto pero me pasó que aquí en en el nombre no obviamente me pasó que se borra mucho cuando reinician los servidores por motivos diferentes así que ya no lo quise hacer pero cada vez que tú le pongan que a ti te designen un servicio va a aparecer esto por ejemplo le pueden poner avisar a la gente este modelo no ha ha sido diseñado para este propósito así sabrán que el board en sí es bastante torpe en el trabajo en el que hace porque a pesar de que digan no es que el cyborg tiene que estar automáticamente para los que no sepan que es un cyborg es el robot de la estación es un robot que hace el trabajo según el trabajo que le designen es un poco más complejo así que lo digo de manera general y este sirve para para que la uno diga ah es que el cyborg debería de saber todo y si no para que lo eligen cosas así realmente nadie sabe hacer absolutamente todos los trabajos y menos si es un cyborg porque al cyborg le cambian mucho la dinámica que tiene pero para eso sirve esta parte ok estas son las vestimentas aquí le puede decir que tipo de maleta le puede llevar search sport bag le voy a poner nothing por no saber pueden ponerle cualquier tipo de maleta esa ya es preferencia suya bueno ya tenemos aquí nuestro personaje le vamos a poner save slot ¿para qué? para guardar el personaje cuando le ponga un slot van a salir los dos aquí está uno y aquí está el otro mucho cuidado con sobreponer un personaje a otro porque puede ser que ustedes le den load creyendo que es otro o le den reset y le pongan save o cosas así no vayan a sobreescribir si quieren hacer uno nuevo obviamente empiecen desbloqueándolo en una sección vacía las secciones vacías son estas donde es el charakter tienen hasta 10 aparentemente bueno vamos a la siguiente pestaña aquí hay un detalle este juego tiene digamos una historia de trasfondo el cual tiene un culto religioso el cual no me acuerdo bien creo que se llama neotecnología lamento si no me acuerdo pero el punto es que si ustedes eligen ponerse una parte robótica vamos a ponernos un brazo como este ya no pueden ser parte de esa religión porque ellos están en contra de los implantes o cosas de los demás esto quiere decir que ustedes no van a poder elegir jobs referentes a la religión es un poquito complejo pero no se preocupen en la lista ya no les va a aparecer por ejemplo si deciden pones un core en implant que es un objeto que se le pone al personaje si se lo pongo vamos a poner cruciform se llama el objeto y aquí ponen todo trabajos especiales son todos los referentes a la neotecnología neoteology vamos a decirlo en inglés si ustedes eligen ser parte de la religión llevando cruci llevando el aparatito pueden ser un custodian que es un conserje un agrícola que es el que siembra un alcoholite que es el que profesa y un preacher que es como el padre del lugar que también se encarga de la iglesia como digo estoy diciéndolo de manera muy general pero realmente tiene mucho más detalles si ustedes eligen tener el implante ya no pueden hacer ninguno de estos trabajos que son prácticamente ya no pueden ser parte de iron hammer ya no pueden ser parte de moebius tampoco de la guild o sea no más estos casi casi puedo decirlo de alguna manera por ejemplo si te dejan ser artista porque no veo que aquí te lo nieguen ¿por qué pasa esto? porque tienen digamos un choque un choque entre los de la religión con las personas que tienen ciber partes y las personas que tienen implantes de este tipo tienen un choque con las otras partes tal vez lo estoy diciendo mal pero el punto es que tú no puedes elegir ciertos jobs si usas implantes al igual que no puedes elegir ciertos jobs si usas el con el implant este que es el cruciform el cruciform te da la ventaja en el juego que si tú llegas es a morir te pueden clonar en la misma iglesia porque ellos tienen un tienen tecnología vamos a decir avanzada en consideración al resto aunque realmente es tecnología antigua que se preservó no voy a no quiero embrucar mucho a la gente que me esté escuchando que permite que se clonen en la iglesia sale el clon y automáticamente es como si revivieras en el juego el resto de la gente cuando mueren pierden al personaje durante esa misma ronda el llevar un implante de prótesis en otros videos ya lo han visto pero en caso que no hayan visto los otros videos te permite poderte recuperar usando un soplete usando cables y afecta mucho en el rol porque esto obliga a que tu personaje tenga que ir a ciencias para recuperarse en lugar de MED porque MED no están capacitados para poder repararte los implantes el único que parece estar capacitado y de inclusive los mismos personas no saben hacerlo es en robótica entonces estás obligado a ir a robótica si piensas usar un implante así que ten en consideración que si vas a usar un implante robótico va tu personaje va a tener que tener ciertas desvíos vamos a decirlo en vez de hacer lo que normalmente usa una persona si eres nuevo de preferencia no modificas nada déjalo así como está así como te llega por efecto y así ya no vas a tener problemas pero como digo ahorita estoy explicando todo referente a la interfaz y a la dinámica del juego y todo eso ya en general sé que va a quedar muy largo el video pero creo que es necesario ok también podemos amputar que la persona ya no tenga una parte del cuerpo este es el por default próstesis bishop que cada aquí explica de qué cosa está cada una no he probado los otros para decir cuál es el mejor cuál es el peor yo nomás he usado el que es robótico por ejemplo el zen hum parece una versión como animal pero no puedo afirmarla yo nomás he usado el robótico y el normal ustedes nomás usen el normal así como viene de fábrica así ustedes lo dejan para que no tengan problemas si quieren probar los otros shop pues pueden usar con el plan una vez que tengan más experiencia ok explicado esto pasas al siguiente el background qué es el background es lo que tiene por detrás tu personaje su historia su cultura todas esas cosas aquí tienen lenguajes todos los personajes al menos en este servidor por default saben hablar inglés yo si me pidieron hablar inglés sin usar esto obviamente no podía no se preocupen no va a aparecer aquí el texto escrito en inglés ni nada por estilo si ustedes entienden un idioma va a aparecer como lo escribió la persona que escribió el idioma si otra persona habla un idioma que tú no puedes entender va a aparecer en ese idioma que se supone que tú no puedes entender así que no hay problema de que no puedas leerlo y estos son los idiomas germán jibe servían y tecnorrusian no tengo bien entendido la explicación de cada uno pero creo que servían es como tal vez me estoy equivocando no puedo afirmarlo es como el lenguaje de las personas del bajo mundo tecnorrusian es un poquito más elevado y cosas así nadie se va a fijar en eso pero el idioma más común suele ser tecnorrusian y tal es germán pero si tú coincides con otra persona que habla tu mismo idioma pueden hablar en ese idioma para que otras personas no lo entiendan vamos a poner que el mío habla germán que creo que es alemán no me acuerdo ahí lo dejo va a hablar germán entonces yo hablo germán si tú hablas germán yo te voy a entender a ti si no hablas germán no te voy a entender a ti pero obviamente el lenguaje universal es inglés de hecho inclusive los antagonistas van a hablar otro idioma que es el idioma de su país o su planeta y si les dice yo hablo este idioma te pueden hablar en ese idioma puede haberse la probabilidad y créanme que si afecta bastante eso pero es simplemente azares del destino medical record aquí si le pones un implante tienes que poner tiene extremidad extremidades implantadas y yo no lo puse en el otro y me ha dado ciertas confusiones porque la gente cree que tengo implantes hasta en los pulmones y realmente solamente en el otro personaje tengo implantes en las extremidades y en los ojos porque es lo único que me permitió tiene extremidades implantadas y ojos robóticos a ver permítame que me falla mucho el teclado porque no lo veo o sea está descompuesto el foco donde me deja ver las cosas y siempre es que bombante muy bien aquí está esto cuando te atiendan los médicos les va a aparecer si les ponen esto tiene cierta ventaja de que comprendan un poquito tu situación también puedes poner que tiene algún detalle como soy sensible a las jeringas o tonteras así yo digo tonteras porque realmente es irrelevante no te van a hacer caso pero ahí está en el player record puedes poner es bueno en computadoras y manejando manejando revolvers no se preocupen si tiene un poquito problemas al escribirlo no tiene esa intuación ellos pueden entender para que no se estresen de uy no no tiene una coma me van a querer matar por eso ok security record aquí pones tus antecedentes fue arrestado injustamente hace un par de años pero salió sin cargos esto esto es irrelevante de hecho la policía creo que es la que tiene que ajustarte bien pero este habla un poquito de ti memorias fue un investigador privado pero su escaso provocó que fallase provocó que fallase en su labor si les aconsejo que si son apasionados de este tipo de juegos o se lo tocan bastante en serio tengan su ficha de personaje a la mano la haga de hecho hay un foro en el cual puedes subirlo una vez ya estás consolidado con lo que quieres hacer tuve que salir un momento para resolver una situación ya volví creo que me quedé explicando lo de record y las memorias ahora vamos a explicar el trasfondo de donde proviene una persona bueno aquí vienen los diferentes lugares donde una persona puede provenir cada una tiene su propia historia y la razón de por qué existe ese lugar obviamente yo les voy a aconsejar que pongan este que es none o que lo dejen tal cual para que no influya en su historia porque cada historia no sé si de la región de donde proviene influye en los estatus los estatus por ejemplo si tienes vamos a elegir el que más entiendo si tienes mucha habilidad mecánica hay más probabilidades de que cuando tú soldes tú uses una herramienta tengas éxito obviamente a la inversa si tienes menos 10 de máquinas por ejemplo a la hora de tú manejar cualquier máquina puede ocurrir un accidente por ejemplo a mí me ha ocurrido que si tú usas el soplete y fallas el soplete te pega en la cara sales volando y explota prácticamente todo a tu área no digo que explote como una bomba sino que solamente caes al suelo y todo de tu alrededor sale volando así que cuando ya tengan más experiencia ya sepan cómo va la situación del juego y sepan que yo quieren especializarse en caso de que quieran especializarse en uno buscan aquí y amplifican en su punto por ejemplo el de mi anterior personaje que era vamos a decirlo inclinado a la ingeniería y la robótica le convenía uno que tuviera mecánica 10 pero que no le descompensara por ejemplo biología porque tiene que operar a la gente entonces el mejor sería el point porque le da mecánica y le da biología y le descompone o le arruina partes que no va a usar mucho por así decirlo como vigilancia porque no es de iron hammer que son los policías o robustez o ese tipo de cosas así que bueno para que ustedes quebren la cabeza eligen none y no les va a pasar nada ahora seguimos al siguiente ocupaciones esto tiene como objetivo cuando tú vas a iniciar una ronda tú vas a poner ready o la ronda y vas a comenzar vamos a decir computadora o la máquina o el servidor va a elegir entre todos un job que tú quieras elegir después del ready si no quieres que elija job port y la máquina automáticamente pone lo dejas como está never 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 para que no elija nada si quieres que elija uno en especial le pones aquí le haces click y le pones quiero low quiero medium quiero ic que obviamente podría ser que tiene más tendencia que pase menos tendencia que pase o que no pase como el never y aquí si le das click obviamente en el personaje te va a decir de que trata cada uno de los jobs en inglés una descripción básica junto con los status y el como influye por ejemplo aquí tenemos en muevo y científico del departamento de ciencias tiene creo que aquí ya se lo implementaron que son unas habilidades especiales que se llaman PERC los PERC sirven para darte una cierta ventaja en una área específica donde tú estés el PERC creo que del departamento de muevius bueno no del departamento sino de la empresa vamos a decir de muevius es que pueden resistir mucho los medicamentos y drogas tienen cierta resistencia así que no se van a sobresaturar como el resto aquí explica rápidamente un resumen de cómo está la situación a quienes son leales para que te metas mucho más en el personaje no se abrumen la gente hasta ahorita no me ha tocado a alguien que me reclame este tipo de cosas lo que si es importante son los PERC que son las habilidades y los estatus que influyen en cómo su personaje va a resolver las situaciones o qué tan torpe va a ser para resolver las situaciones por ejemplo si tienes poco biology a la hora de operar puedes cometer errores que pueden resultar ser letales y puedes quedar mal pero no se preocupen una vez porque no quiero que se abrumen con toda la información que les estoy dando si ustedes eligen por ejemplo voy a hacer Ironheimer Ironheimer Ironhammer o Mazo Ayer creo que no se hace click vamos a poner low a ver si cambia también tiene algunos detallitos esto que no te permite ver creo que es aquí en el signo de preguntar así es aquí para ver cada uno es en el signo de interrogación es que también tengo que averiguar un poquito porque no toco muchas de estos botones si yo elijo ser un comandante lo cual no aconsejo ahorita les voy a comentar un poquito más el por qué ellos ya están preparados tienen el mínimo requisito para poder conllevar las situaciones que van a tener en su trabajo por ejemplo este tiene robustez o sea que es muy fuerte vigilancia que seguramente ha de permitirle ver más o no estoy muy seguro de ello y supervivencia que es super que seguramente le ha de ayudar más con ciertas situaciones no quiero tener que estar explicando cada uno de ellos ni nada por el estilo porque se me hace irrelevante para lo que estamos haciendo ahorita este es del departamento de seguridad y cada uno tiene su área en específico pueden leerlo para saber cuál es el que más les gusta así que ah yo quiero ser vagabundo bueno esto es lo que tiene un poquito de vagabundo esto es lo que tiene el comandante y cosas así pero ahorita vamos a hablar de eso bueno aquí los roles los roles especiales son roles que aparecen cuando tú estás en modo fantasma y necesitan por ejemplo un antagonista o un evento especial entonces dicen oye tú quieres hacer de este personaje puedes decirlo o métete con este antagonista los antagonistas son los que están para dañar a la nave como tal y el trabajo de seguridad es encargarse de ellos que ahorita también voy a explicar eso aquí está el border el border es un bichejo que se le sube a la gente y tiene una simbiosis blisken es un robot pequeño que tiene ciertos contratos que tiene que cumplir mercenario es una persona en la que le pagan con contratos chayengi es un cambiante que puede cambiar a diferentes personas inquisidor creo que es el no me acuerdo bien creo que es la persona que puede transformar a otros en su grupo la mal es una corrupta que no tiene leyes no es lo mismo que un asesino que mucha gente lo confunde el clásico traidor que tiene ciertos objetivos a cumplir infiltrado en la nave la pai creo que es un aparato pequeño que sirve como consejero nadie la usa así que es muy poco probable que les pidiesen eso si aceptan cerebro positrónico yo lo tengo puesto para que me aparezca pero supongo que cuando pidan un cerebro positrónico que es como un cerebro de una de una máquina llega el robótico hace un cerebro de una máquina oprima un botón y automáticamente manda una señal vamos a decir a los espíritus que son los fantasmas que son las personas que están fuera del juego que dice oye ¿quieres jugar de robot? bueno pues aquí está la opción para cerebro positrónico y seleccionar todas si no saben obviamente no van a saber qué es esto así que pueden poder o never a todos para que no les aparezcan o lo pueden dejar así creo que también cuenta así pero si quiere estar seguro le ponen never a todos estas son cosas de Antac yo no las he tocado no sé a qué se refieren pero creo que son para añadirte ciertas utilidades y objetos información para explotar esto ya viene en el juego creo que es para ver los datos de las personas esto no lo he tocado y no se me ha hecho que ha sido necesario Matchmaking nadie lo usa en el servidor no me ha tocado que lo usen pero si tú respondes este cuestionario por así decirlo te pueden emparejar a la hora de que tú des ready al inicio de una nueva ronda con personas que tú te llevarías bien si estuvieras roleando y diría que personas no te llevarías bien en el rol serían como los nemesis personas que van en contra de lo que tu personaje tiene como ideales como pensamientos y puede producir fricciones y cosas por el estilo como yo tengo entendido no lo necesitan pero para eso debería de funcionar es como un emparejador muy bien este si lo entiendo más como digo yo estoy explicando desde mi experiencia no soy el administrador ni tampoco el que creó el videojuego ni tampoco el que tenga relación con el código soy una persona entre los muchos usuarios que está explicando lo que comprende del juego y que quiere hacer un video sobre ello hago un campeón en esto porque seguramente se puede malinterpretar el que yo esté haciendo tutoriales y que no sepa alguna situación o alguna cosa nomás hago ese detalle ok aquí estamos en let out aquí tú puedes personalizar a tu personaje ponerle ropita añadirle cosas ponerle todo el 90% de las cosas que pone aquí no influyen más que en cómo se va a ver tu personaje y puede hacer que sea mucho más reconocible entre la misma comunidad que estén roleando porque muchas personas no saben ni siquiera que esto existe y van con el modo más común posible cuando pueden estar a la moda y hacer que su personaje se vea con estilo bueno por ejemplo podemos poner que tenga aquí un tapabocas bueno no es un tapabocas es una banana bandana en la boca vamos a ver vamos a poner esto no es por crearlo no tiene nada que nada en específico vamos a ponerle poquitos vamos a ponerle esto obviamente en cada creo que no se lo puso bueno no importa o si se lo puso ah algo que tienen que tener a cuenta cada objeto que ponen añade un punto aquí lo máximo que pueden usar son 10 puntos tienen que administrarlos bien aquí tenemos gafas si le ponemos por ejemplo medical hud aquí si ponen ciertos objetos les va a aparecer ciertos objetos que les puede dar cierta ventaja en el juego lean con atención sus descripciones para saber que ventaja les puede dar cuando ya tengan más experiencia pueden venir aquí y decir ah entonces yo voy a usar medical hud porque como voy a ser médico yo voy a tener el objeto puesto y yo no voy a tener problemas con eso también nada más pueden poner un objeto decorativo tengan cuidado porque algunos influyen me voy a poner por ejemplo zoom glass aquí unas botas me los estoy poniendo al azar ni me estoy fijando aquí unos guantes puedo tener guantes médicos guantes de trabajo arcoiris o de colores voy a poner guantes de trabajo que tiene vale mucho punto porque mientras más utilidad tenga en el juego más puntos va a costar un sombrero déjame ver si tiene sombrero detectivo mira este es el que uso yo voy a perder más tiempo aquí generales esto es importante porque les pueden dar objetos que les pueden ser útiles durante la partida pueden obtener un pueden obtener por ejemplo un libro de rituales que es para la iglesia un flashlight que es para las luces un crowbar que sirve para las puertas y cosas por el estilo yo no me puse ninguno de estos porque muchas veces los objetos los hayas en la mano y tenerlos individualmente no no es práctico vamos a poner que tengo un flash bueno ya llevo 8 puntos no vamos allá cosméticos no nomás hay un objeto ropa vamos a ponerle un love coat no un chaqueta ok le podemos dejar la chaqueta aquí ya tenemos máximo de puntos no ya no le voy a agregar más cosas tal vez de o no usar ok global que hay aquí básicamente es el menú que está en preferencias pero te lo pegan por este lado aquí está preferencias preferencias del pipe y preferencias de texto y cosas por el estilo para poder hacer que por ejemplo la música de la uve se calle le ponemos aquí no si no queremos oír la música del payaso o cosas así quitamos el midi si queremos quitar el ambiente los fantasmas los chat no me acuerdo que eran pero aquí ponen que si se pueden ver los chat o c no lo recomiendo esto no lo vayan a quitar porque muchas veces los avisos si son importantes y también piden ayuda muchas veces en él y las leyes aquí no hay nada no sé si a uno lo han hecho o lo harán algún día pero yo tengo la deducción de que vas a poder elegir como por qué leyes vas a seguir no tengo idea si es para especies o algo en un futuro pero aquí no hay nada bueno al terminar podemos usar el slot todo se guarda el personaje está feísimo pero es para esto bueno ahora vamos a la siguiente tardé muchísimo pero es porque está muy grande esto es prácticamente hacer tu personaje aquí vemos view the cube manifest esto sirve para poder ver a la a la persona en el rol cuál es su rol y si está jugando cuando no está jugando parece inactivo aquí me está diciendo que Gina por ejemplo está en química que Robin está en ciencias que Pajiliachiga es un actor y que Juan está en Tecnomancer esto sirve para varios motivos una te informa qué tan mal va a estar la estación y otra te dice si hay muchas personas desactivas y si alguien ya está haciendo el job que tú quieres hacer es más bien para podría tomarse mal pero hacer una táctica de ver qué job sería el que puede hacer una mejor historia vamos a decir ok bueno aquí faltan los últimos dos que es young gain y observa el young gain aquí eliges el job con el que quieres empezar no se abrumen ahorita les voy a comentar cómo funciona eso y el observar cuando tú le pones yes aquí te vas de fantasma automáticamente se salta el modo jugador y vas de fantasma el observador puede ver lo que sea pero no puede influir en la partida cuando tú pones el modo fantasma quedas automáticamente 30 minutos fuera del juego tienes que pasar 30 minutos y quieres volver al juego por el modo del respawn ahora sí vamos otra vez un poquito para atrás a donde dice join gain aquí viene bienvenidos nombre de tu personaje la duración de la ronda y qué bueno que aparece esto porque cuando aparece esto es preferible esperarse un ratito a que acabe la ronda porque quiere decir que los personajes ya están en la vamos a decirlo parte final del juego donde la nave es inviable y tienen que salir todos a evacuar bueno me voy a tener que esperar un ratito a que caben y una vez que caben se va a reiniciar no se preocupen me da tiempo para explicar un poquito referente a los jobs de aquí hay jobs que tienen niveles de dificultad cada job tiene un nivel de dificultad distinto tienen que ir a la wiki a revisar cuál es el que tiene uno normal o fácil para que ustedes lo puedan realizar un accidente que es algo común es que alguien llega y se mete de capitán se mete de oficial se mete de ya y no tiene ni idea de lo que está haciendo y son jobs que ya en sí ya comienzan con una dificultad bastante alta debido al cargo que tiene de hecho vamos a pasar a la wiki para explicar un poquito de esto voy a poner aquí un 12 y ahorita voy a ok ya volví esto es la lista y están obviamente la set de eris punto com en la página web aquí te dice por ejemplo capitán de eris cuál es su rol el nivel de dificultad cuánto le van a pagar y qué es lo que ocuparía saber para realizar ese job algunos como digo no está completo y no significa que vayas a improvisar tienes que preguntarles por ejemplo a los administradores dónde pueden consultar eso no se metan a cosas que no entienden porque van a producir problemas dentro del rol ok voy a explicar sencillamente capitán y primer oficial fuera no los toque estos son comandantes son lo más alto de lo alto y son los que manejan la mayoría de las cosas de hecho pocas personas se atreven a usarlos porque es muy difícil ok iron hammer qué son seguridad son la policía el nivel más bajo es este el operativo bueno menta sería es que la relación dificultad es más bien como lo roleas pero sería el el policía común por así decirlo gana esta cantidad de dinero aquí dice que es difícil y tienes que aprenderte esto que es como el acuerdo que cómo se maneja la ley qué cosas se permiten qué cosas no y tienes que pues estudiarlo por eso estoy haciendo algunas guías de las cosas que yo conozco iron hammer security se me hace bastante difícil más para alguien nuevo esto lo aconsejaría ya una vez que tienes bastante experiencia poder elegirlo porque también tienen que confrontar a los antagonistas que son los villanos muy bien mueves labor a ti que labor a ti nunca voy a poder decirlo bien no voy a decir más está dividido en dos secciones está dividido en médica y en búsquedas que es estos se encargan de aumentar el nivel tecnológico de la estación y estos se encargan de hacer medicina hay una guía de robótica no solamente en mi video también hay una guía pues de cómo ser un por ejemplo robotista funcional también hay que saber cómo ser un científico y este es el superior este está por encima de estos dos porque hay una jerarquía de laboral aquí les aconsejo que si van a elegir científico elijan uno de estos dos y no elijan a este médico se me hace difícil a mí pueden intentar ustedes ser paramédicos por ejemplo y así ir ascendiendo a pasar a ser o si se les hace demasiado difícil y nomás quieren aprender cómo son las cosas en un lugar de medicina y no quieren meterse en problemas elijan psiquiatría en psiquiatría es más rolear llevarse con la gente hacer cosas por el estilo que saber cosas que más saber teoría como tal y ponerla en práctica en psiquiatría es mucho menos eso es prácticamente hacer role obviamente está en medio porque te puede salir algún psicótico o un psicópata aquí está aprendes la guía de medicina paramédicos es el que le seguiría después de ambientarte en el mundo médico ya podías ser paramédico una vez que aprendes ser paramédico puedes aprender a ser doctor o aprender a ser químico y ya cuando estás ya una vez que has aprendido todos estos te puedes volver el oficial que es un cargo alto al igual como una vez que hayas aprendido a usar todos estos puedes volverte un comandante y una vez que hayas aprendido a ser uno de estos dos puedes ser este porque ellos tienen más poder tienen mejores cosas pero tienen muchas más responsabilidades tecnomancer es mucha teoría y creo que necesitas a alguien que te instruya en mi opinión personal si no tienes alguien que te instruya vas a tener muchos problemas no lo aconsejo para los novatos el que sí aconsejo para los novatos por ejemplo podría ser el minero porque su trabajo no es uff lo peor de lo peor no es o sea tú puedes manejarte solo e ir aprendiendo y pues yo también tengo una guía entre comillas aquí ponen que el technician es fácil pero tienes que saber manejar un poquito las máquinas el mercante es cuando ya aprendes a usar estos dos jobs ya puedes ser mercante y dices bueno entonces no me vas a decir uno para que yo pueda elegir y ponerme a jugar si te voy a decir uno rápido el vagabundo el vagabundo es un civil pero aquí ahora es un vagabundo no tiene empleo puede encontrar el empleo que desea puede ir por ahí no tiene obligaciones pero es raro que alguien lo llegue a defender porque es un vagabundo bueno también puedes intentar ser club bueno digo así club manager pero en sí creo que tiene que manejar el vag no lo conozco muy bien cocinero pues aprendes a hacer recetas y ya puedes recetas y bebidas y ya puedes empezar a hacerlo club manager creo que tiene que aprender a hacer bebidas y algunas comidas básicas y mantener el negocio el actor yo diría que después de vagabundo pueden intentar ser actor el actor básicamente no tiene ninguna responsabilidad y le pagan pero se supone que su trabajo comillas comillas es entretenida la gente ok estos lo de neotología no los he tocado ni con un palo porque tengo prótesis y las prótesis me prohíben hacer este tipo de trabajos pero según tengo entendido el más fácil sería agricultor que solo sembrar o conserje que es básicamente más de limpio el lugar pero como yo no los he tocado no puedo hablar mucho de ellos también tienen su propio generador y cosas por el estilo pero de eso no voy a indagar más no elijan ninguno de los sintéticos estos pásenlo por encima porque ser una IA tienes que tener conocimiento previo de todo en general y en cyborg también tienes que tener un conocimiento básico de todo en general estos son roles especiales que puedes elegir una vez muerto ratón no puedes hacer nada pero puedes andar por el mapa a veces rolean las personas cuando ven y antes solían ser mascota pero ahora como no los puedes cargar es más difícil y dron de mantenimiento te vuelves un minibor pero tienes sus propias reglas así que no los elijan uno por aburrido y el otro por complejillo aléjense de los antagonistas no elijan ningún antagonista ustedes no están preparados para elegir antagonista en ningún momento esas son cosas más complicadas que requieren que ustedes aprendan a ser antagonistas muy bien ahora que explique eso vuelvo al menú lo que realmente pasa es que está reiniciando el juego y ahora tenemos que esperar a que reinicie aquí está la sección de ready donde se había comentado que cuando tú pones ready automáticamente se encuentran muchos jugadores van a seleccionarte si tú elegiste un job van a seleccionarte el job se va a seleccionar quiénes van a ser tus aliados todas las cosas que hiciste en el setup en algunas pestañas va a influir en el ready también el ready influye mucho en que si elijan muchas personas algo puede ocurrir cierto evento por ejemplo aquí en el área del chat hay un clicker le das y aparece esta ventana que es esto este servidor o este code se maneja con historias o crónicas o lo que tú le quieras decir las historias tienen diferentes eventos por ejemplo el guía que es el que yo voy a darle click te da ciertos a alguno que otro evento el sleeper anula todos los eventos el pero aún así no no sé qué le pasa al juego que aún así pueden aparecer el te healer no tengo idea se supone que debería de ayudarte pero inclusive te pone eventos malos el guerrero hay mucha probabilidad de que te vaya a salir un antagonista y te vaya a matar es algo que no me gusta pero yo no soy el que hace el juego el hester básicamente es un caos van si había un evento negativo se va a convertir en tres eventos negativos y el chronicles que en sí dice que se enfoca en el jugador versus el jugador pero no siento que tenga alguna congruencia o sea que no siento que sea congruente pues que dice ah es que va a ser jugador versus jugador pero a veces no pasa ah es que va a ser DNPC pero eso no pasa y como que confunde bastante bueno tegester pues como yo dije es caótico y casi aleatorio y tú eliges cuál si acabas de iniciar voten el sleeper o guíe por su propio bien esto es una democracia en estas votaciones bueno cuando tú le das ready aparece aquí la información en status en la pestañita en la pestañita vamos a manejarnos con la guía el juego empezará en 150 segundos a menos de que todos le den stack los jugadores eran 8 pero de los que de 8 jugadores 5 ya le dio la inicia aquí está el nombre de las personas gordo nombre libre boletus hunter juan y jina bueno para no hacer la historia larga voy a poner pausa y voy a cuando inicie la partida voy a volver a comenzar bueno ya está por comenzar la partida quedan 5 segundos 3 2 1 bueno ya va a comenzar el menú debería de cambiar en cualquier momento voy a elegir el actor porque es como el el vagabundo pero tiene un par de pasos extra bien voy a volver a reexplicar todo porque me dio partida final en el otro otra vez lo tengo que editar así que voy a comenzar otra vez del 0 estas son tus manos estas manos son las que te permiten interactuar con otros objetos tener mano izquierda y mano derecha úselos con sabiduría bueno aquí está el área de la mochila yo no tengo mochila puedes conseguir mochila desde antes de empezar como lo mostré fuera del personaje aquí está el el PDA que es básicamente un celular con diferentes tipos de aplicaciones para tomarlo necesitan hacerle click le hacen solamente click y va a aparecer en la mano que esté brillando le hacemos click en el aparato y automáticamente nos muestra estas pestañas que nos deja por ejemplo enviar un email configurar la computadora descargar más aplicaciones y cosas por el estilo con el tiempo le irán agarrando el sentido muchos tienen el problema de que se metan a la máquina por ejemplo inician aquí a ver si no me reinicio y no se pueden mover a los 5 segundos usan las flechas de su teclado y se pueden mover y el desperta van a por ejemplo aparecer así y con el teclado pues se van a poder seguir moviendo pero sus cosas se van a quedar en la en la máquina de creogenia que es como una cama donde despierta entonces tomamos los objetos haciéndole click al objeto y se va a quedar en nuestra mano si no tienen mochila no pueden guardar los objetos recomendable que empiecen con mochila y explicar esas situaciones porque también se les va a dar a ustedes su personaje tiene lo siguiente vamos a explicar que es lo que está ahorita alrededor de la pantalla esto es la ropa lo que llevan puesto en diferentes partes del cuerpo diferentes partes de ropa aquí en la oreja hay un comunicador sin él no pueden hablar con otras personas por radio esta es la creencia que sin ella no tienen identificación la gente no sabrá quién es usted o qué trabaja usted las puertas no se le abrirán no habrá manera de verificar quién es entonces aquí está el PDA ya lo expliqué es un celular estos son los bolsillos aquí pueden poner objetos pequeños cuando tengan las manos llenas para quitar o agarrar cosas de bolsillo le hacemos clic en el bolsillo y así se pasa de un lado a otro bueno voy a tirar esto para tirar un objeto pueden hacer dos cosas pueden elegir por ejemplo TRO que es para arrojarlo o pueden elegir DROP que es para que simplemente lo dejen en el suelo entonces ya lo dejen en el suelo y el otro lo tira hay diferentes tipos de acciones pero de eso voy a hablar ahorita para cambiar de mano usas el SWAP para meter algo a la maleta pero no tengo objeto aquí de equipo le pones equipo bueno aquí hay otra persona pasando les aconsejo que siempre se lleven esto esto es una paquete de donas nuestro personaje aquí come y si no come se empieza a sentir débil sentir lento para saber cuándo es hora de comer aquí hay un indicador chiquito este indicador dice que tanta hambre tienen en sí cuando se va volviendo rojo es que tienen mucha hambre y van a ir lento esta parte de arriba indica que tanto se escuchan ustedes para saber si realmente su voz es escuchada porque si están en el espacio y esto no tiene ninguna señal quiere decir que no los están escuchando esto dice cómo se encuentran físicamente si están así en blanco quiere decir que están perfectamente y que no necesitan ninguna atención si le damos clic aparece digamos que la persona se checa a sí misma ve cómo está y dice ah pues mi cuerpo está bien y aquí te pone hizo ok hizo ok hizo ok tú te encuentras perfecto esto no quiere decir que sea algo definitivo no si tú ves que tu personaje le empieza a doler la panza o la perdón el pecho o le empieza a doler la cabeza y tú te haces aquí y ves que dice ok 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 ve a checarte con el médico hay cosas que tú no puedes percibir pero si puedes sentir como dolor bueno estamos aquí yo no sé dónde ir esto es un laberinto odio este juego porque tiene demasiados niveles tranquilos por aquí no se va es una habitación cerrada todas las puertas que tengan esto no deberían de entrar estas cosas son para cargos ojo para cargos me equivoqué son algo que se le llama mate que es el área de servicios de servicios de la nave pues donde se atienden el cableado donde vende electricidad donde la nave está funcionando no deben de meterse en estas puertas aún en estas ah central de mantenimiento ok como les digo soy humano central de mantenimiento aquí lo dejo no se metan por aquí no es por aquí es por acá donde está la puerta de cuarto de criogenia ustedes se van por acá hay un pasillo pequeñito se van por ese pasillo ok recuerden se mueven con la cruceta o sea con arriba abajo izquierda derecha también se puede mover con guas pero tendrían que quitar el chat y sinceramente no lo recomiendo porque cuando quieran escribir van a intentar escribir y se va a mover su personaje con el tap pueden quitar y poner esa opción si quitan el tap se puede mover con la WSD y si lo ponen empieza a chatear empiezas a poner el chat ok estamos fuera de la sala de la ecrogenia donde estamos no se que pasa aquí ah bueno no entren en pánico ustedes eligieron un trabajo por lo tanto deben de aprender o encontrar donde se encuentra el trabajo siempre pueden preguntar si su trabajo hay otras personas obviamente tienen que hacer un poco de rol no pueden llegar y decir como 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 me siento como duermo como voy a mi trabajo roleen un poquito llegan es mi primer día de trabajo no se donde estoy me pueden ayudar así se los comentas a alguien que va pasando por ahí ah si te voy a guiar 90% de las veces lo hacen a menos de que estén en una situación horrible si de plano no tienen idea de como rolearlo si quieren preguntar en el chat aquí tienen dos opciones el primero es preguntar a un administrador vamos aquí en la pestaña donde están todas las pestañas y ponemos admin help pero antes podemos poner admin who porque para saber si hay gente ponemos admin who y ahorita vemos que citro 646 está en como administrador quiere decir que alguien si va a responder nuestras preguntas luego le ponemos admin help y le ponemos por ejemplo no se caminar no se comer donde encuentro un tutorial de esto y le ponemos ok yo no lo voy a molestar ahorita al administrador para poner ejemplo le ponen ok sale aquí que enviaste el mensaje y luego va a salir un cartelón que dice el administrador te ha respondido y te va a enviar un link o te va a enviar ayuda es preferible hacerlo así porque si lo haces de la manera tradicional que lo han hecho las personas aquí rompes el rol un poco si no hay administradores porque los administradores a veces no están vas aquí y hay dos modos de hablar el 6 vamos a decir que está el OC que es fuera de personaje todo el mundo te va a escuchar la pregunta y va a estar fuera de personaje no se hablar de hecho al principio lo hice entonces le pones espacio lo que hace la mayoría de la gente cuando recién llega la gente te va a decir que lo digas que te va a responder y si le haces muchas preguntas te va a pasar guías ya para que te pongas a leer tú mismo también está esta opción que es L L O O C que es esto es para hacerlo fuera de personaje pero no lo escucha todo el mundo el que lo escucha es las personas cercanas a ti y te suelen responder esto es por ejemplo si estás en un rol y como eres doctor tienes que saber operar pero no sabes operar entonces usas el L O O C para hablarle a alguien que esté al ladito y que te diga oye como se usa esta cosita rápido para no romper el personaje ah es que se usa así clic derecho y no sé qué entonces lo usas y listo y ya pues lo haces el C es para hablar dentro del personaje y dentro de un área conciso por ejemplo tu habitación hablando como digo espero no tomarme ahorita con gente porque no quiero tener que explicar que estoy haciendo bueno aquí pongo hablando y para hablar con los demás ponemos punto y coma cuidado porque el dos puntos no vale solo el punto y coma el dos puntos es para otra cosa entonces pongo probando esto hace exactamente esto hace como lo de OOC pero en personaje todo el mundo va a escuchar lo que yo tengo que decir pero va a ser en personaje a veces no puedes hacer esto porque las comunicaciones dentro de del juego están interrumpidas entonces ya no podrás comprobando se van a ver dos que eres tú diciéndolo y tú recibiendo el mensaje uy se abrió la puerta solo bueno vamos a avanzar un poquito porque me da miedo que se haya abierto la puerta solo no me da buena vamos a llamar pinta ok bueno ya estamos aquí entonces para hablar con los demás hacemos dos puntos H creo vamos a probar y así hablas con las personas de tu grupo de tu gremio los si eres ingeniero con los ingenieros si eres de robótica con los de robótica si eres o científicos según el grupo que pertenezca que ya explique previamente vamos a poner hola entonces va a ir con el grupo de servicio y ahí explica con el grupo de servicio muy bien ahora voy a explicar las partes de todas las partes del área principal para que ustedes no se pierdan cuando vayan a elegir a su personaje yo soy actor así que tengo un área muy especial mala mala porque no tiene inseguridad bueno empiezan en creogenia la 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 se vuelen con la cruceta la 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 a donde voy a ir mira ya me saludaron de hecho la 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 a donde voy a ir a donde voy a ir bueno llegamos aquí derechito atrás por el pasillo si recorres el pasillo recorres todas las áreas de trabajo ok entonces aquí está a la izquierda y vemos el de ingeniería quieren saber cómo se llama la oficina estos cartelitos te dicen este es ingeniería aquí están los que se llaman tecnomancers el SM está tardando un rato de inicio ya me están diciendo que se le va a ir la energía bueno aquí están los tecnomancers aquí trabajan los tecnomancers son los encargados de que la nave se mantenga vamos por aquí la 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 vamos por el pasillo aquí hay muchos pasillos no se asusten aquí hay muchos pasillos cuando vean puertas a la derecha y a la izquierda pueden ver que son estas son escaleras para acceder al segundo piso y estas también son de mail no se metan por aquí deja avanzar un poquito bueno aquí a la izquierda está el bar el bar es donde trabajan los que trabajan en el área de servicios gastronómicos por decirlo de una manera fina o sea los que te dan de comer y los que y los que beben a la derecha está cargo cargo es donde se hacen los envíos de productos al extranjero y donde se reciben productos aquí puedes venir y pedir algo en cargo si te toca cargo te vas a meter aquí entonces vemos aquí a la izquierda este es el área de de los neoteológicos o como se lo llame la iglesia aquí pues si te metes te metes a la área de la iglesia lo más posible es que veas gente de iglesia aquí si te toca ser de la iglesia te metes por aquí entonces sigamos la 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 ahora por este pasillo pequeño se llega química no les aconsejo que barres el trabajo aún por este lugar donde vean este cartelito hay una pos de escape cuando las cosas se pongan feas hay una alarma y si les pidan huir tienen que ir por acá creo que me ha hablado me asusté bueno ah por cierto si están perdidos y no saben a dónde ir hay cartelitos como estos chiquititos que les dicen qué tan lejos están del lugar me da mucho miedo este personaje porque siempre siempre era antagonista y ya va con eso espérame o sea normalmente le seguiría el rollo y seguramente lo lamentaría pero es que no puedo ir para esas situaciones porque no me meten problemas ok evacuar seguridad y ingeniería si se pone a elevar ya se tendría que hablar para que me dé autorización es lo que yo digo es que no quería interferir pero es inevitable porque estoy pasando por el pasillo bueno aquí está evacuación seguridad abajo ingeniería aquí está la POT el cartel de la POT te va a decir dónde entrada la POT hay dos uno que está tiki y otro que está hasta atrás donde iniciamos en el área de criogenia bueno entonces pasamos por aquí pasamos por la derecha aquí está Moebius laboratorio aquí es donde está el área de tecnología y ciencias bueno aquí a la izquierda es el área médica no se queden aquí viendo el horizonte esperando que los atiendan háblenles porque muchas veces no están muy ocupados para hacerlo tampoco se vayan y se metan por aquí y empiezan a hacer alboroto porque es mal visto aquí vienen si estás herido vienes aquí y tienes que pagar lo cual ahorita les voy a decir cómo se hace bueno entonces seguimos para adelante abrimos abrimos comandante no me acuerdo cuál específicamente pero creo que es el que está por abajito del capitán es darle trabajo a la gente que no tiene o cambiarles el trabajo o checar el papeleo puede ustedes lo tienen que llamar ¿no? quiero un trabajo ¿quién es el encargado de darme el trabajo? ok servicio te quiere dar un trabajo entonces viene el alto mando viene por aquí se mete se sienta y tú te vienes por aquí vienes y si te dice dame la tarjeta para poderte dar trabajo entonces lo que ustedes hacen yo no puedo porque no tengo la maleta malamente no fui por ella le damos la tarjeta hacemos un movimiento hacia la derecha para abrirlo así con la flechita y hacemos un clic para dejar el objeto si lo que Google lo va a tomar hacemos clic en el objeto bueno una vez que la venta se abrió ¿sí? y lo tomamos obviamente cuando él lo tiene que tomar la mete en la computadora hace sus cosas de comandante te devuelve ya con un trabajo y a ti si tienes que ir a este lugar este es mi tertrolo no no me gustó esa respuesta que me dio porque si sabe que estoy ocupado no no me debe meter en los roles por consideración ¿no? más allá porque o sea yo me metería cuando no hay nadie pero se me es muy difícil a mí hacer eso ahorita no sé si me lo abato de pedir sin permiso pero bueno aquí ya estamos en la sección de Iron Hammer Security ya termina el pasillo ya llegamos al último parte del pasillo aquí es donde entran las personas que van a ser policías o cuando quieres hacer una denuncia también lo puedes hacer por la radio 90% de la gente lo hace por la radio y por acá están ya los que comandan que es el bridge el bridge es donde están todos los capitanes y los altos mandos y si hubiera más gente pues organizar un mes para hacer cierto proyecto muy bien ya he explicado el área de cada uno ahora voy a explicar dónde queda el actor porque el actor es un área especial vamos a decir que no viene dirigido a ninguna organización como tal sino que es una habitación cerca del bar el área del actor es esta ahorita lo voy a llevar para allá es por aquí es para que se ubican un poquito aquí está el bar aquí ven el bar sería así abajito hay unas escaleras toman esas escaleras que van por aquí van por acá por cierto yo no sé qué le pasa a mi juego que nunca tiene audio siempre está bugueado y esta puerta verde toda tristona es la oficina del actor el actor casi no es considerado un trabajo aquí ni siquiera tiene seguridad entonces entras y ni siquiera tiene luz a ese nivel está bueno no tengo como encender la luz porque no conozco aquí bien ah por cierto si no tienen luz hagan clic aquí y abran su celular entonces aquí en el botoncito chiquito hay un enfoco le hacen clic y automáticamente tiene un enfoco que dura todo el tiempo que tenga que durar ok ya estoy en el área de payaso bueno ya estoy de vuelta ya tengo una mochila que si funciona como debería no sé qué pasa con las cosas del payaso que tienen muchos errores pero o sea son errores como para de broma por hacerlo de broma porque por ejemplo si alguien te atrapa siendo payaso y llevas esa mochila en especial creo que no te la pueden confiscar pero bueno son cosas de de actor raro muy bien ahora si lo voy a explicar bien de hecho no sé si recortar la otra escena para poder poner una que no burroca la gente pero dejemos eso al lado muy bien agarramos el objeto y le damos clic a la mochila y así guardamos todas las cosas que sean nuestras eso es todo y listo ya queda ahí ok ahora que ya guardamos nuestras cosas y ya tenemos todo lo que necesitamos que ocupamos a ver muy bien ocupamos a ver cómo comprar comida comprar comida es fácil vamos aquí vamos a una maquinita le damos clic a la maquinita y nos va a venir este menú de opciones esto es lo que cuesta la comida quiero este entonces le damos clic aquí a la tarjetita le va a pasar a nuestra mano y de la nuestra mano le damos ya teniéndolo le damos clic y automáticamente pagas por comprar la comida para comer agarras el objeto dando un clic y te lo comes dándole clic a la misma persona con la mano con el objeto que tienes yami 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 como 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 ahí se dice estás comiendo estás comiendo y una vez que termines de comer se va a llenar otra vez esta barrita no ocupas mucho comer es muy de vez en cuando pero es preferible que estés caminando medio muerto de que te vaya a matar segunda situación en la que te cuento es como va a afectar esto eso ya es más aprenderlo de uno ok voy a comprar un poquito extra por si me da hambre en el camino y tú dirás bueno estoy gastando dinero pero no sé cuánto dinero tengo para eso están los cajeros nos dicen cuánto dinero tenemos pero si quieren saber cosas de su cajero vamos aquí a las pestañas y podemos buscar en incharactar que son las cosas dentro de nuestro personaje cuánto tenemos en las notas aquí en las notas le damos clic y aparece la memoria de Guntar ok es tu cuenta número es la 33046 la cuenta clave es 17 y esto te empezaste con esta cantidad de dinero cuando se creó la cuenta y tu correo de electrónico datos que tú tendrías en tu cerebro bueno entonces quiero saber cuánto tengo dinero ahorita y quiero sacar dinero porque tengo que pagar algo bueno vamos por aquí hay unos llamados ATM que son cajeros automáticos nos acercamos a ellos sacamos nuestra tarjetita que es como nuestra tarjeta que vamos a decir le damos clic adentro y luego le damos clic con la mano vacía entonces aquí aparece el menú y nos dice tu cuenta esta es 33046 muy bien entonces vamos a nuestras notas tomamos el pin copiamos y pegamos para no tener que sea todo control V para hacerlo más rápido y subimos ahorita tengo la muy pequeña cantidad de 1035 aquí ponen centavos para que le decimos crédito para hablar pues 1035 bueno tengo esto ocupo dinero ok ocupo 100 saco 100 ahí está y ya me aparece aquí el dinero un error común es que dejen la mano donde tiene el dinero y pidan la tarjeta si hacen eso se les va a devolver el dinero a la máquina lo que tienen que hacer es ir ponerlo en otra mano y luego pedir la tarjeta y automáticamente se les va a devolver bueno ya tengo dinero pero alguien me dio dinero por hacer algo bien o porque le dio la gana bueno entonces metemos aquí la tarjeta volvemos a poner otra vez ok nos salimos aquí para que se actualice y volvemos a ponerlo subir y otra vez aparece entonces me tomé dinero lo selecciono y le hago clic y automáticamente vuelvo a tener el dinero que tenía antes porque metí el dinero que quité ok y ya le ponemos la tarjeta para afuera y listo haciendo clic en el nombre y ok ahora ya sabemos cómo sacar meter dinero y comprar cosas básicas ok ahora faltan otros detalles como usar los ítems muy bien aquí tenemos casualmente una cámara tomamos la cámara algunos ítems ocupan que le hagas clic encima por ejemplo si le hago clic encima con este apago la cámara si le hago otro clic encima enciendo la cámara uno tiene que aprender viendo objeto por objeto no hay una manera eficiente también deduciendo si tienes una cámara pues tiene que tener un botón encendido apagado y un botón para hacer fotos entonces le damos por ejemplo pasar la cámara le damos clic en cualquier área y a veces se nos crea un ítem en este caso es la fotografía que está en la otra mano también a veces los objetos ocupan recargar para hacer eso no puedo mostrarlo ahorita con la cámara porque no tengo un rollo por ejemplo vamos a ver si aquí podemos comprar rollo no bueno normalmente tomaríamos la mano vacía y le damos clic al objeto para poder recargar el objeto si tienes por ejemplo tomo otra foto de accidente no sé cómo le hizo bueno si tenemos por ejemplo una batería le damos clic aquí y se recarga y para sacarla le damos otro clic además que ahorita no traigo baterías para recargar el libro de notas hacemos clic en el lapicito y tomamos una hoja hacemos clic en qué tipo de papel quiero quiero regular y luego hacemos clic en la hoja y luego le ponemos write esto ya sería un poco profundizado en papeleo pero lo más básico es tengo texto escribo texto texto y le ponemos ok y si queremos escribir más le ponemos write y otra vez texto texto ok ahora les voy a mostrar por qué elegí el actor porque tiene un ítem muy especial que es un poquito más complejo y puede servir para informar mejor así que ahora vamos por acá hay una persona muerta espera está muerta muerta ah para vamos a aprovechar su desgracia para examinarla damos clic derecho y revisamos quién es en examinar al parecer no responde cuando vean este cartelito quiere decir este en específico quiere decir que está durmiendo no debemos de molestarle el slip aquí loco sin comentarios me siento muy desabrio siendo tan fuera de rol pero tengo que aguantarme bueno está en slip una persona cuando se desconecta de la partida su personaje queda en sueño espacial en el rol las personas tenemos que actuar como si él se hubiera dormido las reglas son ignorarlo y no influir en él ni hacer nada con él mientras esté en ese estado ok ahora voy a volver aquí a mi oficinita como digo voy a intentar resumirlo o partirlo en dos partes de este video porque está durando muchísimo bueno dejamos clic aquí en el instrumento si le hacemos clic aparece el menú hay objetos a los cuales les aparece el menú cada objeto tiene diferente tipo de menú por ejemplo este me gustó porque tiene todos los tipos de cosas que nos podríamos encontrar por ejemplo aquí le pones import y aquí le pones pegar por ejemplo y pasas en MIDI la música nada más que como yo no tengo audio no puedo saber si funciona aquí con estos aumentamos y disminuimos este en pequeño cantidad está en gran cantidad en este caso es el volumen también se puede hacer con números aquí está el menú de opciones le das clic y automáticamente eliges la opción y le dices ok a veces viene dos opciones tenemos que leer con atención para no provocar problemas también viene este menú genérico o genérico este menú opcional y por ejemplo si pues quisieramos poner ya le puedes poner play pero no tengo ahorita la canción en la mano tampoco podría escucharla para saber si funciona me lo voy a llevar ok que más me falta por explicar esto es el bote de basura tú agarras un objeto y le das clic y se va a la basura y termina en un lugar de reciclaje y bueno básicamente eso sería no voy a decir sería todo porque me falta explicar una parte del menú importante eso sería lo referente a lo básico para poder interactuar en el mapa ahora falta que explique lo que es referente a a estas opciones no quería hacerlo de inmediato explicando toda la interfaz porque yo sentiría que no tiene no tenemos en la memoria algo que haga referencia a lo que estoy a punto de explicar esto significa radiación si hay radiación se va a activar esto significa que hay fuego hay demasiada temperatura y te estás haciendo daño esto significa que no hay oxígeno cuando no hay oxígeno se activa esto y creo que se desactiva este y este significa que estás usando un tanque de oxígeno me voy a poner ahorita la máscara para que vean lo que pasa sin una máscara ustedes no pueden usar el tanque de oxígeno tenemos el tanque de oxígeno aquí le ponemos open para poder usarlo y automáticamente se enciende esto esto quiere decir que si estamos usando oxígeno ahí por cierto si un objeto pasa esto que se les abre el menú y no pueden hacerlo para que se pague la mano lo agarran y lo arrastra y automáticamente se pasa para allá lo voy a guardar en la mochila para pasar el tanque de oxígeno nomás hacen clic en el área aquí hueca si tienen una ropita como esta que tiene bolsillos o un área donde ponerlo se va a poder poner pero si yo me llevo a quitar esta ropa como lo voy a hacer ahora arrastrándolo y poniendo en la mano hueca se le va a caer porque se le cae porque si me quité esa parte de la ropa y automáticamente se cayó si yo me quito la otra esta es como yo lo veo como la camisa que tengo encima y hay una camisa por debajo si yo también me quito la camisa que tengo por debajo aparte que voy a parecer desnudo se me va a caer el resto de las cosas porque ya no las tengo en el bolsillo solo la mochila se va a quedar en mi mano parece que tengo un pañuel bueno entonces para volverlo a poner clic y en el área donde se supone que debería ir si no es aquí es acá bueno lo agarro y lo pongo todo de nuevo ok me voy a poner otra vez la cadencial en el área que debería y voy a guardar las cosas eso lo hago aquí y esto va aquí muy bien y el tanque me lo llevo bueno ahora vamos a ver algo del autolade el autolade este es útil y creo que si se debería de enseñar porque es para crear cosas básicas para usar un autolade tenemos que tomar un material que es este por ejemplo lo ponemos dentro de la máquina la absorbe y también ocupa un disquet ponemos el disquet bueno y aquí cuando ya le damos clic aparecen las opciones aprendidas por el disquet que están aquí por ejemplo ocupa un hacha imprimo un hacha con el print y automáticamente se va a ir generando y aquí te muestra la cantidad que tiene de cada objeto bueno de cada material ahí sale tengo mi hacha la puedo guardar en la mochila también aquí por ejemplo podemos poner acá o acá en diferentes partes y aquí podemos poner una especie de cangurera donde podemos guardar muchos objetos en lugar de llenar nuestra mochila porque nuestra mochila normalmente se va a llenar muy rápido bueno ahora que más podríamos ver mira aquí hay una cangurera cada una le digo cangureras pero tiene un nombre como cinturón estas cada una tiene un propósito este es de medicina si yo pongo muchas cosas de medicina si le van a caber ahí creo que me me han comunicado algo no bueno espero que no me mate porque sinceramente me fastidiaría después de avisar es que aquí hay muchas personas que se agarran de repente soy antagonista voy a matar a la persona al lado sin rolear absolutamente nada y eso es muy fastidioso y es algo que no me gusta de hecho lo que está sucediendo aquí bueno ahora vamos a enseñar a recargar un objeto que no es por medio de este ni tampoco por medio de la mano sino por medio de un objeto aparte es el Wendell Todd creo que se llama este le damos click bueno vamos a usarlo un poquito y yo quiero que se aprenda en esto porque si es importante a alguien le va a pasar para activarlo le hacemos click se activa luego elegimos donde queremos usarlo uy pero la mesa buena y cuando lo queremos usar pasa esto se pasa de un lado a otro no es que yo quiero usarlo para la mesa pero se está yendo de un lado a otro bueno ahora vamos a las intenciones las intenciones son esta parte de aquí cada intención hace una diferente acción de nosotros tenemos que aprendernos que hace cada objeto si yo veo que por ejemplo se está yendo por aquí porque tengo la intención de ayudar pero si tengo la intención de agredir debería ser otra cosa no me equivoqué bueno en algunas situaciones por ejemplo en la puerta tal vez no me regañan así como voy por ejemplo a estar lejos no me van a llamar la atención no es lo mismo hacer el ayudar para reparar la puerta a usar el agredir que es para soldar la puerta que mostraría si la puerta no se hubiera quedado abierta la puerta hay que cerrar siérate ahí está ahora sí bueno aquí está golpeándola ¿no? según lo que estamos haciendo aquí la golpea ah no la estoy golpeando pero la quiero reparar entonces le podemos ayudar es que tengo olvidado que aquí es difícil ahora hizo otra cosa otro detalle si van a usar ciertos aparatos ocupan cierta protección el Wendy Toll es un objeto muy curioso que por ejemplo yo soldé la puerta ahora está cerrada y ya no puedo entrar porque lo puse en modo ayuda y me dañó los ojos en este juego ocupas protección para usar ciertos objetos el Wendy Toll ocupa una protección que es esta Wendy Googles o Wendy Helmet que funciona para lo mismo ok no lo podemos te lo pones aquí y va a aparecer aquí para desactivarlo y activarlo pues le haces click ok y ya no lo estiman porque si no se van a quedar ciegos y no van a saber por qué se quedaron ciegos ok ahora vamos a hablar de la siguiente parte que es la cordura en este juego hay algo llamado cordura o psicología o como le quieran decir y es este ojito cuando el ojo cambia de color se pone lila morado negro al ver una muerte al ver que los atacaron a ver que hay una situación mala el ojo cambia y se pone de otros colores me pone nervioso que la gente venga aquí a hacer las cosas hacer otras bueno me saludó es que me da mucho nervios porque la gente aquí actúa antes del terror y me da mucho miedo mira por ejemplo empezó a arrojar cosas me voy a ir muy lejos me voy a ir muy lejos para hacer la explicación me voy a ir como por aquí aquí nadie me lo debe encontrar aquí parezco todo un antisocial haciendo esto pero bueno muy bien ahora como voy explicando lo del soldar que para eso está el objeto este se quita y se pone y estaba explicando lo que es los problemas de psicología como podrán ver me puse una habitación aislada algo oscura y el ojo cambió de color eso quiere decir que está un poquito más estresado y para bajar eso tenemos que cumplir ciertas demandas por ejemplo si como un pie un pedazo de pie cualquier tipo de pie porque aquí también me va a pagar el limón un cold chili un plum pie un cold chili un striver lo que sea bebida comida va a disminuir que pasa si no lo bajo voy a empezar a tener alucinaciones mi personaje va a empezar a tener va a empezar a hablar solo primero va a tener algunas dolencias va a empezar a a a tener problemas y llegan hasta el punto de que te caes al suelo y empiezas a colapsar esto puede incrementar si recibes mucho daño si ves mucha muerte eh si te lastiman mucho cosas así pues cosas traumáticas y bueno ahora que ya explique esto voy a explicar un poquito los botones de aquí y al final ya voy a explicar el crafteo y voy a tener el video porque se me hizo demasiado largo intento explicar todo pero como sabrán es muchísimo lo que se tiene que explicar así que esto para que sirve el pull con el control y haciendo click vamos a agarrar un objeto también haciendo pull aquí y arrastramos el objeto y nos lo llevamos ya explique el drop que sirve para agarrar un objeto y tirarlo y el drop lo tira pero lo tira en el mismo área donde se encuentra el resist cuando alguien te está haciendo una opción como de ahogar de sujetar de jalar pones el resist el resist sirve para aguantar que haya más probabilidades de que falle y que te pierda el resist sirve para echarte al suelo sirve por ejemplo si estás en un lugar apretado te puedes poner uno encima de otro si la policía te amenaza y dice tírate al suelo te tiras al suelo también sirve para poder gatear así y pasar por ciertos sitios que no deberías de tener acceso y creo que el loco sirve para mirar hacia arriba nunca me fijo en él y aquí también está el botón del run que te hace ir rápido y el botón de wall que te hace ir más más lento la ventaja es que el run aunque vaya más rápido te puedes tropezar mira que casualmente tengo el casca de plata ¿no? mira ¡pum! ¡no! ¡paj! y se resbala bueno si tú estás en hay que durar si tú estás en wall por ejemplo los objetos de limpieza no debían de hacer que te tropieces obvio la casca de banano va a hacer que te tropieces sí o sí vamos a dejarlo aquí bueno vamos a volver a correr y ahora el último cuadrito que es este chiquito de aquí aquí designas en qué área de la persona quieres interactuar si ahorita tuviera el cyborg podría repararme a mí mismo en un área específica si quiero inyectarme algo tiene que ser por ejemplo en un área desnuda ¿qué área tengo desnuda yo ahorita? los brazos ah pues selecciono el brazo luego me hago clic a mí mismo y lo va a hacer en esa parte del cuerpo si quiero la cabeza me hago clic a mí mismo aquí y luego a mí mismo ah estoy peleando y me van a matar ¿qué voy a hacer? oh rápido rápido saco el gacha y pum que selecciono el brazo bueno lo que voy a provocar es que aparte de que voy a hacer menos daño le puedo tirar un arma o un objeto que tenga la mano ahí muchos dicen no es que que milagros que una chita pequeñita pudo contra mi motosierra que a mí se me cayó y me caí no es que lo que pasó es que te pegué en el brazo tiraste la motosierra y el dolor hizo que tú también te cayeras y eso vamos a decir que es un estilo de combate también no lo vas a matar si él te empieza a atacar por ejemplo la cara te va a decapitar y te va a matar directamente si te empieza a atacar los ojos que es haciendo un clic chiquitito en los ojos te puede dejar ciego si te golpea mucho en el pecho te puede matar la hemorragia si te pegan el pie vas a cogear y así sucesivamente también con las curaciones que tienen que ser en áreas específicas es para seleccionar el cuerpo y según lo que selecciones es lo que ocurre bueno ya para cerrar esto necesito metal para enseñar los crafteos vamos a recoger un poco de material como digo esto es muy muy largo pero en si explicar las cosas de este juego en si es desenglosar muchas cosas que no son intuitivas muy bien voy a ir a agarrar un pedazo de metal bueno como aquí no tengo puedo sacar de aquí para sacar materiales aquí hacemos cuanto en las máquinas que tengan material es para el ejemplo agarra el objeto le hago clic al objeto y selecciono lo que puedo hacer por ejemplo vamos a agarrar algo sencillo que es por ejemplo esto ocupa cuatro estiles como una valla esto ocupa también cuatro esto ocupa dos este ocupa dos este ocupa diez y para ver cuántos objetos cuántos tenemos hacemos clic derecho vemos aquí examinar y nos dice tienes 40 ok tengo 40 entonces puedo hacer cuatro de estos por eso decir para el ejemplo voy a hacer un ay dios si esto un cofre nunca había visto esto no parece un cofre vamos a hacer una silla sencillamente una silla ok nos colocamos aquí y lo ponemos buio y lo construye hay objetos más complejos que ocupan más cosas para eso ya tienen que ver guías de construcción muy bien y según lo que quieran pues le dan clic y lo construye y no tiene más como lo digo hay objetos más complejos por ejemplo las máquinas requieren mucho más trabajo por ejemplo voy a hacer por ejemplo no quiero decir por ejemplo porque se me había un amuleto aunque no me interesa realmente pero vamos a construir un machine frame hacer machine y listo que pasa con esto se le debería meter un chip pero para poder meter un chip ocupamos otro objeto y por desgracia aquí no nos va a informar creo si no nos informa bueno para hacer algo adentro de esto vamos a ocupar el cable COI que es el cable que se usa déjalo en cuenta primero aquí está el cable COI está muy caro compremos y ya le hacemos clic al hacerle clic interactuamos con él y ahora es un objeto que ya puede aceptar circuitos nada más que creo que no tengo circuitos en la mano si no tengo circuitos bueno si tuvimos un circuito le haríamos clic otra vez y ya sería esto también va para diferentes objetos pero eso ya se tiene que aprender aparte no es algo básico pero es para que no crean que todos los objetos funcionen con el crafto común muy bien explicado todo esto voy a hacer una explicación rápida de cómo recargar los objetos como este por ejemplo el Wendy Tons apagado se le hace clic a un full tank que es donde se recarga en caso de que esto llegase a ser una cubeta ocuparía agua y para eso ocupa el water tank que es el agua hay que usar un poquito la cabeza y saber para qué funciona cada objeto si no queremos un accidente podría explotar para mostrárselos pero están ahí en medio de una partida y no quiero suicidar medio aquí si que la gente cree que tuvo algo que es bueno ok mira por ejemplo aquí hay una batería descargada lo tomamos y lo cargamos y bueno esta ya está cargada para sacarla pues le hacemos clic ok me falta un último paso vamos por aquí vamos a pasar de este hombre antes de que nos empiece a decir por qué construimos ahí necesariamente por cierto las construcciones hechas en lugares no autorizados o comunes levantan mucho la ceja así que la gente pregunta qué estás haciendo tú y te puede ir muy mal bueno aprovechando que tengo la radio si se llegan a quedar sin comunicación pueden usar esto ¿no? se ponen on hablan y es como si usaran la radio en caso de que se queden sin radio pues aprovechando que estoy de salida bueno aquí pasamos de todo el mundo y vamos a la pop no sé si están leyendo el chat de la derecha mientras yo hago todo esto pero ahí se ven muchas situaciones muy comunes por cierto si les pagan aquí va a salir transacción hecha y la cantidad si no las reciben es que las están robando yo no me ha pasado eso hasta ahorita bueno ahí estamos en la pop cuando hay una alarma ustedes tienen una alarma de decir tienen que evacuar todos váyanse tienen que ir por aquí donde salió el cartelito corriendo 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 y se meten aquí y se sienta cuando eso pase en la parte de status va a aparecer falta tanta cantidad de tiempo y ustedes tienen o esperar o o ir o lo que sea pero si se acaba el tiempo se va a cerrar y va a despegar la otra vez no se lo pude mostrar porque la partida ya se había acabado conmigo afuera si se quedan afuera se quedan afuera ok también está la pestañita de examinar se me ha olvidado de que le das click y puedes ver que son los objetos y todo todo alrededor la de IC que es básicamente lo que tienen aquí pero acá también está la sección de notas y detallitos que ustedes pueden investigar la de OOC cuando se conviertan en fantasmas esto les puede ayudar eso lo voy a explicar en otro momento porque no es prioritario de objetos para ver los objetos leer una tarjeta puchera pero normalmente esto es lo que van a usar toda la pantalla principal bueno esto es cuando escapan entonces ya se van me voy me voy porque ahorita no es alarma ni nada para salirse de partidas sin que haya digamos una alarma sin que ustedes estén muertos o sin dejar tirada a una persona en SSD porque están abarcando un puesto que no deberían vienen para acá y agarran al personaje también sirve para colocarlo en cierto así cuando lo quieren colocar en una cama agarran al personaje y lo arrastran y automáticamente se queda adentro y cuando lo hagan en este lugar en específico ustedes se pueden ir y ya le dan el espacio a alguien más que lo necesite y bueno con esto voy a concluir ahora porque se me alargó bastante espero que les sea de utilidad yo sé que tengo muchos errores y muchos problemas para hacer video pero tengan en cuenta que lo hago por el simple hecho de hacer una guía para las personas si me van a decir correcciones en los videos por favor que sean correcciones técnicas no me sirve a mí que me digan que en el minuto 2.30 apague las luces y ya no se veía nada porque no voy a volver a hacer los videos dos veces estos ya están acabados y subidos lo digo para que entiendan que yo prefiero que aclaren situaciones o pongan situaciones especiales donde podría cambiar lo que yo estoy explicando y que la gente lo pueda entender haría muchos detallitos con referente a esto pero no quiero llenar el video de basura o de cosas personales referente a lo que hago bueno sin nada más que decir me retiro espero que les sea de utilidad y luego ya veo como acomodo todo lo que he explicado para que tengan una coherencia regular sin nada más que decir yo me despido bye no 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 no